¡Buenos días! Hoy te voy a mostrar cómo abrir estas aplicaciones al mismo tiempo en Vivo Y72. Para eso abrimos una aplicación que tenga esta opción, por ejemplo Google Chrome, y ahora pulsamos aquí a la derecha el botón que abre las aplicaciones usadas recientemente y pulsamos aquí arriba a la derecha y elegimos la opción Dividir Pantalla. Ahora elegimos la segunda aplicación, por ejemplo Mensajes, y ya está. Ya podemos usar ambas aplicaciones al mismo tiempo. Y para salir de aquí hay que simplemente mantener pulsado aquí en el centro y deslizar hacia abajo. Muchas gracias por ver el video. Te invito a los comentarios y suscríbete al canal. Hasta luego.